Deje la telara Hola mis chumoyas, me llamo Kim Piang, son el coco Hoy vamos a hacer trabal lengua para mejorar mi pronunciación Pro, pronunciación, 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 pronunciación Diez trabal lenguas enseguida y chequearé el tiempo Listo, entonces ahora vamos Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Tanto trigo tragan que los tres tigres Dragones con el trigo se tragan Pepe pecas pica papas con un pico Con un pico pica papas pepe pecas Y pepe pecas pica papas con un pico ¿Dónde está el pico? Con que pepe pecas pica papas Bien La araña con maña Araña la laña La araña con maña Deje la telara La araña con maña Es una tacaña El amor es una locura Que solo el cura lo cura Pero el cura que cura El amor es una locura Que solo el cura lo cura que cura Que el cura que lo cura comete una gran locura Vamos El amor es una locura que ni el cura Me trajo tres trajes Tres trajes Tres trajes Me trajo Tres trajes Tejidos de trenzas Trenzas Trenzadas Tres veces Tres veces Trenzas Trenzadas Trenzadas La bruja La piruja es una naran La bruja Piura La bruja Piruja Es una gran La bruja Piruja Es una granuja Una granuja De embruja La aguja La aguja Que embruja La bruja Piruja Piruja Pincho A Maruja Que se quedó Chiquituja Un dragón madrugado Duerme de madrugada 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 Dragón Madruga Que ya dormirás mañana Los cojotos Los cojines Los cojines de la reina Los cajones del sultán Que coj... Los cojines de la reina Los cajones del sultán Que cojines Que cojones Que cojones En que cajones En que cajones Van El perro de San Roque No tiene rabo Porque Ramón Ramírez se lo ha cortado Y al perro de Ramón Ramírez ¿Quién el rabo le ha cortado? Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol Fuera cara... Fuera cara... Fuera cara... Fuera caracol... Fuera caracol con cara... No, si el caballero No, si el caballero No, no es el caballero Muchas gracias por ver este video Mi YouTube Quiero que comenten algo abajo Si yo pronuncia algo mal Oh... Que me enseñen Por favor Bien, aquí les despido Que tengan una vida buena Que tengan una vida buena Chévere, genial, fenomenal E interesante Adiós